Muy bien, contento. Es algo que he querido. Es un momento genial para mí, creo que para el equipo también. Nosotros estamos jugando así después de una muy mala racha. Creo que el equipo está encontrando maneras de jugar bien y me siento contento desde que veníamos ganando los dos partidos. De momento sí. De momento han quedado atrás. Como dije antes, no creo que es un buen momento para el equipo y para mí no hablar de lo que ha pasado. No quiere decir que un día no voy a hablar de lo sucedido, pero de momento no es el momento y simplemente yo pienso qué es lo mejor para mí para el futuro y qué es lo mejor para este equipo. Nico mencionas que no hay coincidencias con los dos triunfos y tu regreso anoche y esta noche, pero ¿a qué atribuyes este éxito que han tenido ustedes? Yo intento venir con energía, a jugar bien, a intentar ser agresivo, sobre todo con ese segundo que intento. Porque sé que dentro de ese grupo de jugadores me tienen que buscar y me están buscando. Así que yo creo que dentro de eso, meter canastas, creo que estoy ayudando al equipo en otra forma, hablando, apoyándoles y soy el que soy. Siempre he sido positivo, siempre he sido buen compañero y es algo que siempre lo haré. ¿Sientes que esa energía la estás transmitiendo al loco? Sí, lo quiero en los entrenamientos, en los partidos yo creo que se puede ver también dentro del banquillo. Como el banquillo está reaccionando en los últimos partidos, que están todo el mundo unidos, están contentos y se puede ver también en los entrenadores. Gran recebimiento de los fans, letreros en los asientos, la gente cuando entraste, conectaste a tu turno triple, ¿qué se sintió? Me sentí bien, pero yo creo que no fueron todos positivos, había alguno ahí. Como es normal, siempre hay gente, es normal, siempre puedo opinar lo que quiere la gente, pero yo siempre me quedo con los que apoyan. Había mucha gente apoyándome, había mucha gente con camisetas también y sobre todo abriendo el partido con el primer tiro con el triple, pues me sentí más relajado y disfrutando más del partido. Quieres hacerte trabajar a la par con este novato Larry Markkinen, se ve que estás compaginando bastante bien y también con Chris Dunn, esos muchachos que traen al equipo. Muy bien, no hemos jugado mucho, pero intentó los dos partidos para ponernos un poco juntos, creo que estamos intentando encontrar la mejor manera cuando estemos los dos, que va a jugar de cinco, quien de cuatro, pero es cierto que nos entendemos, entonces si él hace pop, yo hago roll y al revés. Y es un gran jugadorazo, creo que está haciendo un muy buen impacto dentro de, no solo de los Bulls de la NBA, y Chris Dunn pues es el chico que todo el mundo ha hablado del potencial que tenía, y yo creo que ese potencial ahora mismo lo está sacando de muy buena manera, tanto ofensivo como defensivo. Nico, ¿cómo ves esta tarea que tienen enfrente de ustedes este lunes contra vos? Vamos a ganar, ¿y sabes por qué? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.